Bart descubre que Milhouse estando calvo, es exactamente igual a su padre, solo debe realizar unos ajustes para su tono de voz. Logra convencer a Homero, a los bravucones, a su madre, a otros adultos e incluso a una vendedora que pone la situación peligrosamente candente. El episodio se titula Casi Kirk, aunque en sidión original es Hardy Kirkling, haciendo referencia a la película Hardy Working. Sería algo así como apenas Kirk y apenas trabajando. La secuencia de apertura pasa directamente al sofá con referencia a Juego de Tronos. Un caballero le corta el coco a Homero con musiquita épica de fondo. El capítulo inicia con la formación de un bonito dibujo de un payaso. Homero cree que mira una película, pero realmente es un DVD educativo llamado Baby Pondixter, que hace referencia a Baby Einstein. De pronto un dragón y un panda amigo se dan un abrazo. Luego llega el elefante colega y seguidamente llega Marge gritando que no vean eso. Lo desechó porque estudios muestran que no sirve, pero ellos están clavadísimos viendo la televisión, tanto que imagina a Marge como formas. Le dice que ese supuesto DVD educativo pudo atrofiar el desarrollo de muchos niños. Lisa le pone un alto, ella y Bart lo veían de pequeños. Así que con eso en mente, tiene una importante pregunta que hacerle. ¿Por qué yo resulté tan... académicamente superior mientras Bart... Mientras Bart resultó tan maravilloso en su propio estilo? Es lo que todos dicen de Rafa. Rafa, cuyo color favorito es crema de maní... Los hermanitos miraban el DVD, que actualmente se sabe atrofian la mente. Bartolito lo ve súper atento, pero Lisa ni está interesada. Mientras su hermano ve la camionetita, ella se arma un castillo con la caja de los DVD. Hasta incluye a los caballos. Ahora que es consciente, no habrán más DVDs, solo televisión educativa. Están pasando un programa de pescando a mano. Un sujeto dice que este ha sido su modo de vida, desde que los productores de reality shows les dieron la idea. A chinga le salió un ratero. Al menos no le llevó el pescado con todo y mano. Volando sobre ellos, un cazador anuncia que irá por el oso. Es demasiado para Marge, así que no habrá nada de televisión. La familia se sorprende. Homero le recuerda que todas las prohibiciones llevan una lluvia de balas. Así que lo reconsidera y no habrá televisión en solo un día. Esto sigue pareciéndoles mucho. En este tiempo planea que lleven a Maggie a una librería para niños. Quiere algo tradicional. Así lo hacían los niños desde 1910 hasta el 2002. Sin embargo, la pequeña se aferra. Homero le ayuda sacando el reproductor para empujarla. Así ya se calma con el disco. La tierra de por siempre jamás. Hay muchos libros infantiles, incluso basados en reales. Solo espero que no lean el de Donaldo Trompeta. O se convertirán a la extrema derecha. Homero ve un reproductor así que pregunta que de comprarlo. ¿Para qué necesitaría los libros? ¡Cállate por favor! ¡Cállate por favor! Lo que más temía. En lugar de ver televisión, lea libros escritos por estrellas de televisión. Y entre ellos Val de Donaldo. Por ahí también anda Krusty. Un pibe le pregunta por el contenido de su libro. Pero él ni siquiera lo escribió. Además aclara que no hay reembolso. Muy cerquita andan narrando un cuento sobre la tonta Sally. Quien quiere una cena ruidosa y sucia. Les describe cómo debe absorber la sopa. Estos padres desearían volver a casa. Colocarles el DVD y no perder el tiempo. De repente un guardia de seguridad se lleva a la señora. Ella ni siquiera trabajaba ahí. Homero mira un libro para encontrar objetos ocultos. El primero está re fácil. El bastón de caramelo entre los paraguas es un clásico. Así continúa durante mucho tiempo. Hasta que su esposa la interrumpe. ¿Has visto a Lisa y Maggie? Si no son una trompeta o un rodillo, no. Le pide que le ayude a buscarlas. Ha llegado el momento de llevar su conocimiento del libro al mundo real. Identifica a Barney. Una bomba y... El dúo charla sobre la prohibición de televisión por 24 horas. Es algo terrible. Barth para calmar el aburrimiento, inicia una pelea con adhesivo. El pobrecillo al querer quitárselo queda medio pelón. Así que para solucionarlo, le coloca crema batida y usa unas tijeras de seguridad. Solo que como no funciona, va por un encendedor y algo de papel para lijar. El desastre continúa. Ya de último, usa una navaja para afeitar. Para continuar su personificación, le coloca un traje. Y al ponerle la corbata, nota que cada que la ajusta, le cambia la voz. Si la gente cree que es un adulto, podrán hacer lo que quieran. Se le ocurre que podrían ir al cine y pagar el precio completo en lugar de precio de niño. Antes de cualquier cosa, debe enseñarle a ser un hombre. Inicia una secuencia en la que toma jugo de manzana y hacen burbujas. Luego tocan rock and roll. Después domicile el pago de gas. Solo falta la prueba final. En caso, Homero continúa con su actividad de marcar objetos. De pronto a Lisa le llega una llamada de Milhouse. O eso creía. Hola Lisa, ¿qué tal? Este es mi papi. Es decir, Kirk Van Houten. Le pasa la llamada a su padre. Kirk le dice que Bart quiere pasar la noche en su casa. Y pues se le da permiso. No me interesa. Pero de pronto la cosa comienza a ponerse muy intensa. Bart es un niño formidable. Y desapruebo tu paternidad y tu tremendo estómago. Dale todo lo que quiera. Lo que usted diga, señor. Lisa le pregunta por qué se da ante el señor Van Houten. Es que en ocasiones es grato tener a un hombre que se haga cargo. Y en 10 años, haz que Lisa vaya al baile con Milhouse. Ahí se va Lisa encabronada. Por último le pide comerse un litro de helado en menos de dos minutos. Responde que acaba de hacerlo. Pero su tiempo se agota. Así que le entra en chinga a la comedera. Esto de ser adulto es fantástico. Apilan unas latas de pintura para darle la estatura de Kirk. Ya puede alcanzar los venenos. Después en casa su madre lo confunde. Le dice al farsante Kirk que usa la camisa que le compró. Creyó que no le gustaba. Responde que le gusta que le compre ropa. Sabe que da comezón y que no. Eso le alegra tanto que le da un besito. Ojalá papá estuviera aquí para ver a mis papás besarse. Barty quiere saber si tiene licencia. Ahí mérito está. Solo agrega un no al revocado. Cosa que funciona muy bien. Pues le sirve para rentar un vehículo. Aunque no para darle las habilidades de manejo. Estoy conduciendo una camioneta. Estrellé una camioneta. Renté otra camioneta. Llegan a la tienda de Apu. Les dice a los brobucones que les daría su dinero. Pero no puede sacar su billetera. Mencionan que es el adulto más patético que hayan visto. Hoy parece que se la creyeron. Lástima que eso no lo salvará de una madrina. Bartolo debe recordarle que tiene los superpoderes de un hombre mayor. Por lo que va por unas cervezas, cigarrillos, revistas con chicas y lentes de sol. ¡Polarizados! Apu se da cuenta de que compra eso para menores. Pero como este tipo de tratos representan el 98% de su venta. Solo dirá que vuelva pronto. Considerando que el adulto de Bart fue muy dócil. Se les ocurre amenazar a más adultos. Por eso los podría convertir de brobucones a delincuentes. ¡Colpeemos a un filósofo hasta que nos den la respuesta! Milhos anda contento. Hizo feliz a su madre y sobrevivió a los brobucones. Ser adulto es muy fácil. Bart saca un globo muy extraño para reventárselo frente al hocico. Su compa se molesta porque dice que es para el placer de ella. Con eso como contexto, quiere cumplir su fantasía. Entrará detrás de la cortina como un niño y saldrá como un hombre. Vote Votar por más dinero para la escuela se traduciría como más tareas. Así que lo duda. La bronca es que entran el director Skinner y el superintendente Chalmers para hacerlo votar a favor de esos recursos. Ya puede irse con su etiqueta. Chale aquí nomás te amedrentan. En otros lados por lo menos te compran el voto. El parcito al bar de Moe. Quieren dos vasos de leche y que les diga de dónde vienen los bebés. En su caso a su madre le cayó una maldición voodoo. Fue gestado durante cinco años. Luego salió al revés y con fuego. Guardo mi cola aquí en este frasco. Al parecer la pequeña Maggie extraña mucho la televisión. A Lisa se le ocurre que vayan a escuchar jazz. Pero en él, según March, la embajada advirtió no ir al centro de Springfield. Se lamenta de que nunca hacen lo que ella quiere. De perdida propone ir a una función de títeres. Y esa propuesta sí la acepta. El problema es que es muy agresivo. Y no las dejarán salir hasta que todos los títeres hayan perecido. Barty invita a Lisa a su habitación para mostrarle algo. Pero antes le pide esperar, ya que Nelson le dio sus notas para hacer una broma. De Pateame el trasero, solo deja lo necesario que es Pateame. El punto es que conoce a un adulto que podría llevarle al club de jazz al que quiere ir. Es el gran Kirvan Houten. El detalle es que en corto detecta que se trata de Milhouse. Aunque convenza a otros no podrán entrar a la función de jazz. Si no tienen dinero para el transporte y las entradas. Su hermano le dice que el DVD del inicio fue demandado. Y es obligado a pagarle a los padres que solo mostraron a sus hijos. Mil podría reclamar el cheque como a su padre. Lisa responde que no es lo suficientemente hombre para ser su padre. De pronto escuchan a Homero queriendo comprar una revista. Homero es para niños. ¿Dónde dice eso? Lee el resto del título. Toques de luz para... ¡Oh! Marjorie perdió su arete. Afortunadamente Homero es experto en encontrar objetos. Da un vistazo a la habitación y listo. Encuentra eso y mucho más. Le pide que encuentre algo que le guste en la cama. Ahí lo tiene. Una tarta de miel que pueden compartir. ¿Qué estás haciendo? Le amo la envoltura. El trío compra boletos de autobús para ir al centro. Lisa teme sentir náuseas en el autobús. A lo que su hermano le responde que su cara le da náuseas. Así que el padre le ordena disculparse con su hermana. ¡Oblígame pelón! Se le va sobre el cuello. A lo que lo patea y le quita la corbata. Le arrebató su edad adulta. Un sujeto por ahí considera que su comportamiento es inapropiado. Abre el casillero y alimenta a su serpiente. ¿A dónde fueron tus bebés? Van a donde los videos educativos. Reclama que esos DVDs convirtieron el cerebro de su hermano en jalea. Bonitas formas que me dicen que maté a todos. Parece que tienen derecho a una compensación de 19,95. Sorprende que tan solo eso paguen por arruinar a un niño. Kir debe intervenir. Solo le pide que sean billetes de un dólar y monedas. Van a requerir su firma. ¿En cursiva? Basta con una X. ¿En cursiva? Apenas se alcanza para volver a casa y ya tiene hambre. Milhus ha caminado sobre latas todo el día sin andarse quejando. Por ahí ven que ofrecen desayuno gratis si escuchas una presentación de ventas. Le resalta a Milhus no comprar nada. En tanto en casa, Marjorie está re preocupada por sus hijos. Se supone que estarían con los Van Houten, pero Luan le dijo que deberían estar con los Simpsons. Recuperaremos a esos niños. Porque esta semana les compré zapatos nuevos. De seguro fueron al centro con Lisa. Él ya se está corrompiendo a los carajitos. ¿Quiénes son los únicos que se han quedado a ver toda la presentación a cambio de comida? Bart menciona que ya se quieren ir. Cosa que no debía hacer porque la dueña cierra las puertas. Lisa le insinúa a Milhus revelar que es un niño. Pero antes de que pueda hacer algo, es llevado muy seductoramente a otra habitación. Homero afila sus ojos en busca de los pibes. Pero en su lugar encuentra al alcalde. Fring saliendo con su robótica esposa del consejero matrimonial. Y un lugar con desayuno gratis. Ahí anda el batillo cada vez más acorralado. Siento una rara y refrescante mezcla de emociones. ¡Oh sí! ¿Milhouse? Supo que era él porque tiene cabello en crecimiento. Homero le pide el secreto para ya no ser pelón. Es que tiene 10 años. La vendedora ignorando que estuvo seduciéndolo. Solo quiere saber si alguien comprará un condominio. Homero no quiere que lo presione. De todo esto, lo que más le molesta al verdadero Kirk. Es que no votó como él quería. Se disculpa y agrega que fue muy interesante tener su vida. Cosa que le sorprende. Sería muy feliz si es como su padre. Ojalá que lo recuerde cuando no le pueda pagar la universidad. Lo mejor de todo es que Milhouse podría ir a las reuniones de padres y maestros. Hijo, promete que nunca te verás como yo. Espero que no. Pequeño demonio, te voy a... No es reconfortante que me digas eso. Espero que el video te haya gustado. Este episodio cuenta con una calificación de 7. Escríbeme en los comentarios que te ha parecido. Gracias por todo el apoyo. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.